Tripoli, Lebanon Estamos en Tripoli, del norte de Líbano Casas tiroteadas Porque estamos trabajando en el corazón de Tripoli Otro edificio totalmente baleado Todo generado por las balas Tripoli, Íbano Producido de balas Zona de guerra, World Zone Cámbala, Madrid Lógico, dagen Cámbala,이면 no Cámbala Cantabala De arancos tiroteadas Cámbala 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 Cámbala